¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos elegido estas 4 películas, y la ganadora fue... Temblores 7 o Shrieker Island ¡Por fin! ¡Hoy terminamos la saga! De momento... ¡Deeeeeentro vídeo! Un chaval random huye por la jungla llevando a un graboide a una emboscada, donde unos cazadores quieren atrapar a la bestia. Si a mí me persiguiera un graboide, iría corriendo sin más, y no me pondría a hacer acrobacias ni nada de eso. En fin, que los cazadores comienzan a disparar, aunque lo hacen cuando el graboide está bajo tierra. ¿Por qué? Pues porque sí. Y claro, no lo atrapan. Ana es el típico personaje que nos ponen los guionistas malos para explicarnos lo que pasa. ¿Resulta que han... hackeado el código genético de un graboide? Estamos ahora en el puesto de conservación de vida salvaje, donde andan colocando localizadores GPS a elefantes. Lugar donde la gente y los elefantes se teletransportan. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que el borracho cae con el brazo hacia atrás, pero al cambio de plano está agarrándose a la hamaca. ¡Realismo! La doctora Jazz ve a los cazadores yéndose de la isla privada, así que decide ir allí con Jimmy. Parece que no entiende qué significa ISLA PRIVADA. Bajan del bote y tras caminar un rato se encuentran con el cuerpo de un graboide. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Con lo grande que es la isla. De repente escuchan unos ruidos y salen huyendo, aunque Easy quiere ser un héroe y enfrentarse a las bestias. Pero sale mal. Durante la huida, vimos que Jimmy tenía una radio amarilla, aunque antes de salir corriendo la llevaba en el bolsillo trasero. ¡Ah! Da igual, se van de allí. La doctora le pide a Jimmy que vaya a buscar al bigotes y el chaval le dice que mejor vaya a Travis, pero resulta que anda en la cárcel. ¡Menuda excusa para no sacar al actor en esta película, eh! Así que el rascasquinas este se va a buscarlo a Papúa, porque se supone que Travis le dio las coordenadas a la doctora. Los cazadores millonetis se divierten y hacen apuestas entre ellos. En este caso, Ana tiene que conseguir acertar con una flecha a una manzana mirando un espejo. En esta escena podemos ver varias cosas, pero para eso tenemos la... ¡CADENA DE ERRORES! Ana tiene cuatro flechas, pero de repente tiene cinco flechas. Vemos al Ceneque ponerse frente a la Diana, aunque de repente está a distinta altura. Hay un montón de flechas sobre la Diana, pero justo antes de disparar solo hay una. ¿Qué pasó con las demás? ¿Y por qué han aparecido un montón de flechas de la nada? Es un misterio. Muy misterioso. Jimmy encuentra al bigotes, el cual dice que está retirado, pero le convence... pues porque sí. Jazz habla con Bill, el cual se está sirviendo una copa, aunque vemos que en un plano ni siquiera ha llenado el vaso, y al siguiente ya lo tiene en la mano y con la bebida dentro. Luego vemos que sigue teniendo el vaso, pero ahora lo que tiene es el tapón de la botella. Jazz le pregunta si reprodujo graboides en la isla, y Bill le responde que hay cuatro. Además le dice que ha bloqueado las comunicaciones, con lo que se supone que Jazz no podrá avisar a nadie. ¡Hombre, no sé! Podría ir en barco a avisar directamente a las autoridades de la zona, ¿no? Al día siguiente llega Jimmy con Burt, el cual suponemos que no tendrá ropa por las pintas que lleva. ¡Resulta que Jazz es la madre de Travis! ¡Vaya, qué pequeño es el mundo! El bigote se quiere ir, aunque vemos que agarra el poste de madera con las dos manos, pero al cambio de plano no. Por si alguien no se había dado cuenta de que Jazz es la madre de Travis, el HD AliExpress lo recalca, mientras vemos que Burt sigue empeñado en confundirse con los tablones. Mientras lo esperan, en el campamento están viendo los vídeos del reality de Burt, además de... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! Tras afeitarse y vestirse, se presenta ante todos, pero le interrumpe Bill, que ha llegado para marcar territorio, pero el bigote es no sea mi lana. El bigote es pregunta por las armas, pero resulta que no tienen, aunque Jimmy le lleva a un búnker que casualmente está junto a ellos y donde encuentran lanzallamas y cajas de dinamita. Volvamos con los cazadores, los cuales están siendo acechados por los chillones, que recordemos que tenían una vista termal al estilo Predator, aunque alguno dirá que esto es un homenaje, como lo de la jungla, o que uno de ellos vaya con una minigun. ¡Como ente Predator! Nuestros amigos comienzan con los preparativos, mientras vemos a alguien del equipo técnico reflejado en las gafas del bigote. Los cazadores se encuentran con un esqueleto, pero incomprensiblemente no escuchan como un chillón mata a uno de ellos. Deben estar sordos, porque hace bastante ruido. Más tarde los mini Predator les rodean y usan los chillidos que afectan a los cazadores. ¿Os acordáis de la sexta película cuando Burt y Charles sufrieron un ataque y lo justificaron con que era por el parásito? Pues aquí vemos que era por otro motivo, pero por alguna razón lo omitieron en la película. Por cierto, si no viste las películas anteriores, pausa el vídeo y pincha aquí. Los monstruos comienzan a matarlos, pero el bigote y compañía llegan justo a tiempo para salvarlos. ¿Por qué a ellos no les afecta el chillido? Pues ni idea, tendrán las orejas muy sucias, yo que sé. Jimmy lleva gafas de sol, lo que no sabemos es cuándo se las quitó. Pero lo que les preocupa de verdad es que hay un graboide cerca. Así que el bigote tiene un plan, lanzar la bombona del lanzallamas y pedirle a la arquera, a la cual no conoce de nada pero que por algún motivo confía ciegamente en ella, que dispare a la bombona cuando aparezca el graboide. El monstruo explota, y se marchan de la isla. Burt le dice a Bill que los graboides han conseguido llegar a la isla donde están ahora, y que él va a detenerlos. Así que le dan las gracias con un dardo tranquilizante y los encierran a todos en el búnker. Aunque podemos ver que una de las presillas que inmovilizan al bigote desaparece, pues porque sí, porque es gratis. Los graboides llegan al campamento de Bill y se zampan a todo el que ven, así que Anna decide irse de allí y ayudar al bigote y compañía. Uno de los graboides intenta entrar al búnker, así que comienzan a preparar una trampa con los cartuchos de dinamita y provocan una gran explosión matando a la bestia. En realidad, se supone que lo matan, porque en ningún momento se ve que entre al búnker. Seguramente no tenían presupuesto para eso, ¿eh? Al día siguiente, Bill se está bañando, que por cierto, se volvió loco de repente, pues porque sí, porque al guionista le parecía normal. El graboide va a por ellos y se zampa al último millonetis. Burt llega casualmente en ese momento, e intenta convencer a Bill para alargarse, pero sale mal. El siguiente paso es ir a la isla privada y eliminar a los chillones, así que se tapan con barro para no ser detectados. Poniéndome lodo como Arnold en depredador. Pero vamos, que poniéndote un poco en la cara y en los brazos, no vas a solucionar nada, Zeneke. Tras taparse los oídos, se enfrentan a los chillones y consiguen eliminar a dos de ellos. Luego el bigote se encuentra a la manada y consigue cocinarlos. Una vez que han acabado con todos, se dirigen hacia el campamento. Burt tiene un nuevo plan, que consiste en hacer lo mismo que Kevin Bicon en la primera película. Atraer al graboide para que caiga desde gran altura. Pero además, al caer al suelo, le esperarían estacas y explosivos que los investigadores preparan en tiempo récord. Por cierto, se suponía que toda la dinamita estaba en el búnker que estalló, ¿no? Jimmy no quiere dejar solo al bigote, parece que no se da cuenta de que estorba. Burt consigue llamar la atención del graboide, el cual va a comerse a los dos, pero el bigote se sacrifica por salvar a Jimmy. ¿Veis cómo era un estorbo? Total, que la bestia se zampa a Burt y tras caer, explota en miles de pedazos. Todos corren buscando al bigote, pero lo único que encuentran es su gorra azul y las gafas de sol con lo que su oponente ha muerto. Aunque aquí hay algo que no me cuadra. Cuando el graboide se zampó al bigote CGI, vimos que aún llevaba la gorra puesta. ¿Error tecnológico? Es que no me lo creo, tío. ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Al final, celebran un funeral y le dejan varios objetos personales en su recuerdo. Y con esto termina la saga. Por ahora. Fin. Fin. Rindamos un pequeño homenaje a Burt Gamer, el cual nos ha acompañado en los últimos meses en el canal. Con él, alcanzamos el millón de suscriptores. Vivimos muchas aventuras y nos divertimos con él. Ahora toca despedirse de este entrañable personaje y quién sabe si volveremos a verlo en una octava parte o no. Hasta siempre, Burt. ¡Hala! ¡Muerto! Bueno amigos, pues hasta aquí la saga de temblores. Ya hemos terminado con ella... De momento, porque nunca se sabe si harán más partes. Ya sabéis que cuando hay dinero de por medio, todo es posible. ¿Queréis que hagamos las sagas completas o películas salpicadas para tener una mayor variedad? Bueno, pues dejad vuestra opinión en los comentarios. Otra cosa también importante, tenéis que recordar que los miembros del canal son los que eligen las opciones de las encuestas. Así que si queréis una película en concreto, siempre podéis uniros a los miembros. Aparte de daros la opción de elegir películas, tener iconos personalizados, no seréis las personas más felices del mundo. Ahí está. Ahí dejamos esta opción, pues si la queréis aprovechar. Bueno, amiguitos, pues espero que os lo hayáis pasado bien y nos vemos pronto. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias!